así como para que se apliquen las compensaciones y ajustes de participaciones que realice la Federación al Gobierno del Estado de Puebla y que se deban efectuar a este municipio, de acuerdo a las disposiciones legales en la materia, por las cantidades que resulten procedentes con los recursos futuros que le corresponden del Fondo General de Participaciones. Le pido al secretario proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del documento referido. Con gusto, presidente. Punto de acuerdo. Primero, se autoriza al ciudadano presidente municipal constitucional otorgue cartas de instrucción dirigida a la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla para que a través de las unidades administrativas competentes apliquen las compensaciones de participaciones realizadas por la Federación de los recursos futuros que le correspondan a este ayuntamiento del Fondo General de Participaciones, conforme a las cantidades que resulten aplicables, considerando la proporción en que se hubiese beneficiado el ayuntamiento de la potenciación de los recursos del FIEF, así como para que se apliquen las compensaciones y o ajustes de participaciones que realice la Federación al Gobierno del Estado de Puebla y que se deban efectuar a este municipio de acuerdo a las disposiciones legales en la materia por las cantidades que resulten procedentes con los recursos futuros que le correspondan del Fondo General de Participaciones. Segundo, se instruye al titular de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales proceda de acuerdo con su competencia a realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo, así como expedir las certificaciones necesarias. Es cuanto, presidente.